Buenas noches a todos, muchas gracias por la forma en que me recibieron. Espero no decepcionarlos. Sí, claro. Padezco un poco, me estoy dando cuenta si es presente, pero me doy cuenta hoy de que toda mi vida lo tuve, pero no le había puesto nombre, y esto nos lleva al tema de los nombres, un poco de pánico escénico. Es real, es cierto. Lo sentí toda mi vida llegar a clase, a la sala de aula, al aula, desde aquí, y ahora se está aumentando. Se ríen, pero no... Es un problema serio. Porque es un cambio de estados, ¿no? El estado de habla es un estado. El estado normal, son dos estados, son estados alternativos de conciencia. Lo que se llama, la gente que estudia, por ejemplo, las religiones de posesión, al pasar al estado de habla es pasar a un otro estado de conciencia. Y es muy... como pasar al estado de escritura también, ¿no? Vean un libro maravilloso que es de Boris Blanchot, que se llama El espacio literario extraordinario, en donde él habla de ese pasaje del sujeto autor, ¿no? a su sujeto autoral, que no es el mismo sujeto cotidiano. Y es que todos ustedes saben, porque eso yo sé que lo saben que es un... que da un pánico tremendo, este pasaje al sujeto autor. Bien. Entonces, cuando aquí estaba escuchando a mis queridas compañeras que me protegen aquí de mi miedo a pánico a la trasea, me ocurrió una serie de cosas que no podía olvidar de decir. Entonces, por ejemplo, sobre la teoría. La teoría, ¿no? No se puede pensar, no se puede actuar en el mundo de la práctica, de la acción, del activismo, sin mantener constantemente un pie en la teoría. Yo he visto a lo largo de mis muchísimos años como profesora, sobre todo en los posgrados en que actué, venir estudiantes que estaban en la gestión, en las ONGs, en el activismo, de varias formas. Y el sentimiento de que necesitaban volver a pensar, porque si lo hacemos sin pensar, empezamos a dar vueltas en círculo. La imagen que al final tuve de lo que veían las personas que llegaban de clases, los más adultos, los más jovencitos, ¿no? Es que tenían una sensación de hartazgo, ¿no? Y que daban vueltas en círculo si paraban de pensar. ¿Por qué? Y eso es muy importante, lo estamos tratando en mis clases, en el seminario, los que están en el seminario, si me repitan, me disculpan, porque los profesores que se repiten es lamentables, realmente, tan penas. Pero bueno, a veces no hay salido. Pues la teoría es simplemente el campo de los nombres, ¿no? Esto es el nombrar. El nombrar también como arma importantísima. Y el otro tema es el tema de autorizarnos a nombrar nosotros mismos, ¿no? Porque también ahí viene el segundo problema con la teoría. Cuando habla de teoría, uno vuelve a este error tan grande que hemos cometido siempre los profesores en nuestras universidades y muchos, la mayoría, la mayoría de los docentes lo sigue repitiendo. Yo he salido, me he salido de este camino, ¿no? Que en teoría es algo que se aprende. O sea, hay que aprender teoría. Y cuando uno dice aprender, el subtexto de eso es aprender lo ya pensado, ¿no? Y cuando uno dice en nuestro mundo, en nuestros países, lo ya pensado, el subtexto escondido es lo ya pensado en otro lugar. Entonces, eso es lo que llamamos teoría y es un equivoco. Es un equivoco, ¿no? Lo que hay es que dialogar con lo ya pensado. Primero, por lo ya pensado entre nosotros, ¿no? Y después, por lo ya pensado en otro lugar. Dialogar, conversar, ¿no? Pero no solamente aprender. Se viene a la universidad a volverse autor. O sea, yo creo que quizás estuve pensando por qué, digamos, mi camino despierta de una cierta fascinación, ¿no? Que es sorprendente para mí porque, como digo últimamente, cuando me escriben, es como colocar un pergamino en una botella y tirarlo al mar. Si alguien lo haga, a veces lo agarran muchísimo más tiempo después. A veces el autor está muerto. No es mi caso, ¿no? No es mi caso, no es mi caso, no es mi caso, no es mi caso. No es mi caso, no es mi caso, no es mi caso, no es mi caso. Claro, ahí está. Lo que fascina es eso. Que me atreví en algún momento, me autoricé a nombrarlo, a crear nombres, a realizar una invención de nombres para lo que creía que tenía que ser nombrado y no estaba debidamente nombrado. Eso es hacer teoría. Eso tiene que estar al alcance de todos. O sea, lo que un profesor debe hacer con su platea de alumnos es autorizarlos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Transformarlos, abrirles la puerta para que puedan pensarse autores. Naturalmente que hay un rigor, no es a lo loco así, no es el campo de la opinión, de la doxa. No estoy diciendo eso. Porque cuando colocamos un nombre, hay que argumentarlo. Y además, colocamos ese nombre, o sea, creamos un concepto, una categoría, y lo lanzamos, lo ponemos dentro de esa botella y lo lanzamos al nombres. Si el nombre cala, o sea, ¿qué quiere decir? Si el nombre nombra algo que es de la experiencia, esto no lo digo yo, lo digo yo, somos pragmatistas. Si el nombre designa algo que está en la experiencia de los otros, ¿no? De la sociedad o de algún grupo dentro de la sociedad, inmediatamente ese nombre es acogido, es tomado y es utilizado. Es instala. Aunque uno no haga absolutamente nada, y lo puedo decir por propia experiencia, pero los filósofos pragmatistas norteamericanos lo han dicho también. O sea, la verdad es una negociación, es una negociación entre interlocutores. Esa es la verdad. Si yo designo a alguien que alguien considera que nombra un aspecto de su experiencia que no está nombrada, negociamos y ahí se instala una verdad. O sea, es necesario el otro para la existencia de la verdad. No hay verdades orixistas. El otro es indefensable. O sea, el otro valida lo que desea. Entonces lo que el intelectual hace es esto, una gran oferta de nombres. Se esmera por observar bien dentro de sus campos qué es lo que hay, qué ocurre. Y aquí hago una pequeña reflexión. No puede observar el poder. Eso hay que saberlo siempre. El poder. Ningún poder. No es observable. No puede ser observable. O sea, los pactos del poder. O sea, la negrura no sabe cómo pacta la blancura. Las mujeres no sabemos cómo pactan los hombres. Y de ahí por la delante, ¿no? Entonces, eso no puede ser observable. Puede ser, sí, inferido por sus epifenómenos. O sea, cuando llegamos a una noción de cómo actúa, de dónde está, qué consiste, qué persigue, cuáles son los intereses del poder, con una cantidad de eventos dispersos, epifenómenos, que los ponemos juntos como un detective en un rompecabeza y ahí inferimos hacia dónde se dirige el poder. Por ejemplo, en esta época histórica. Entonces, los paralelismos, la semejanza impresionante entre los vecinos de Brasil y de Argentina. Eso tiene que estar planeado en algún lugar. Tiene una coincidencia grande. El método es próximo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se infiere. Podemos decir, por estos datos y por esa semejanza, podemos inferir que existe una agenda. Esta agenda fue planeada quirúrgicamente para ser aplicada entre nosotros, en dos países de la misma forma. Bueno, se puede hacer esto también. En fin. Pero entonces, es necesario pensar. O sea, sin pensar esto que dije. Nuestro trabajo se vuelve burocrático, se vuelve repetitivo. Volvemos, a veces, por ejemplo, dentro del feminismo, a algunas expresiones que se instalan, que se han instalado, que son muy potentes y han sido muy importantes. Por ejemplo, a nosotras, a matos, matan solo por ser mujeres. Entonces, o, crímenes de odio. Sí, en su momento fueron grandes descubrimientos. Pero, pasamos a repetirlo, como clichés, ¿no? Y andar en círculos repitiendo estos clichés, siempre examinados, ¿no? Y como todos se mueven, ¿no? Y como aparecen siempre nuevas informaciones, siempre hay que reexaminar las formas, todas, ¿no? Las fórmulas con que hablamos y con que analizamos el mundo. ¿No? Entonces, este movimiento es un movimiento teórico, o sea, que acompaña el movimiento de la historia, como decía Miguel Quijano, mi querido maestro, a quien nunca dejó de homenajear. Y que, de alguna manera, ese proceso de autorización, en gran medida, me vino del impacto que tuvo su figura y su presencia en la perspectiva teórica, o sea, en su perspectiva sobre el mundo, su manera de ver el mundo y la historia. Entonces, esto es lo que quería decir sobre la teoría, ¿no? No es un campo muerto, no es un campo de fichaje, no es un campo de aprendizaje y de repetición, es un campo de creación permanente, y esa creación está al alcance de todos, ¿no? Y consiste en nombrar la realidad. Por nombrar la realidad, esto es producir conceptos y categorías teóricos. El nombre es muy importante, pero es mucho más accesible de lo que nos enseñan muchos docentes a pensar. Porque, claro, el docente es un rey de suelo en su pequeño reino, ¿no? Entonces, suerte que aquí no estamos en un espacio así, pero en general, el rey de suelo, de donde puede derivar su pequeño gozo opresivo, es de la gente que se tiene que sentar en su clase frente a él, obligatoriamente, su interés. Entonces, Entonces, el otro tema que quería hablar, que también fue mencionado aquí en la forma en que fui presentada, porque a mí sé, ¿no?, que iba a ser un poco pensar en conversación, está dicho, ¿no?, que es algo que vengo defendiendo y que también tiene que ver con la universidad, ¿no? Creo que una de las cosas que se cancelaron y que se obstruyeron con la nueva agenda evaluadora que comienza en 1998, ¿no? Tengo algún texto escrito sobre ese tema, ¿no?, de educación, ¿no? Y tengo algún texto escrito sobre ese tema, porque soy una nativa de la universidad, ¿no? No porque soy una experta, porque soy una técnica o una investigadora de ciencias de la educación, sino porque soy nativa de este medio. Entonces, he visto, por haber incluso participado del Comité Evaluador de mi disciplina de Antropología, cuando se instala la agenda evaluadora en Brasil, que fue el primer país donde se instaló la agenda global evaluadora, ahí el productivismo y la cuantificación, o sea, la cantidad pasa a sobreponerse a la calidad de lo que escribimos, y el productivismo pasa a producir profesores, docentes y posgraduados e investigadores que aprenden a fraudar, ¿no? Por ejemplo, escribir siete artículos que dicen exactamente lo mismo, con cien o menos, o sea, lo he visto. Lo he visto, formando parte de bancas de concurso para profesor, una persona la mejor evaluada en su currículum, y no, como conozco esta crítica y hago esta crítica, quiero ver los textos, no quiero ver los títulos y lugares donde se publicaron, sino dónde están los textos. Los textos eran lo mismo, pero con otras palabras, con los títulos, variantes de títulos. Entonces, eso no vale. El productivismo y el productivismo, además de producir fraudadores, lo que ha hecho es que dejemos de conversar. Lo que ha hecho es que nos encerremos cada uno en su sala, en su oficina, cerremos la puerta para producir, publicar, publicarlo a cada uno en su carrera individual, a la manera del norte, porque así es allá, y dejamos de conversar y de producir pensamiento en conversación. Entonces, cuando hablo de esto, me acuerdo que viene a la cabeza, perdón, no es lo que iba a decir. Lo que planeé decir, lo voy a decir muy rápidamente, pero ustedes lo pueden leer porque está escrito ya. Pero lo que estoy contando ahora, no, porque luego he estado en mis noches solitarias, hablando con amigos, entonces ahora voy a decirse a más gente. Cuando quieran discutir la agenda evaluadora y quieran contestarla, acuérdense de un autor que es Benedict Anderson. Benedict Anderson es un autor sin el cual es imposible escribir cualquier texto sobre la nación. O sea, cualquier persona que quiera escribir sobre la nación, aunque sea para criticarlo, no podrá jamás escribir su libro, su ensayo, su artículo, sin citar a Benedict Anderson, el autor de Comunidades Imaginales. Escribió solo un libro. Chiquitito. Es el mayor argumento. Yo he escrito otras cosas aquí, pero suelto. No, no tiene una... Ciertamente, como voy a decir, no fue productivista, ni cuantitativista. Escribió una cosa en profundidad y con excelencia. Ese es el mayor argumento para una guerra que todavía está para ser durada, que es la guerra contra la agenda evaluadora global. ¿Cierto? Del PIB, en fin, de las nuevas versiones de la UNESCO, de la ISAL, todo eso, que nos han impuesto y lo hemos acatado sin chistar, esa agenda evaluadora. Bien. Entonces, ¿qué más quería decir? Así, ah, utilizada por lo que... Ah, lo de la política, lo de las mujeres, lo del papel que estamos ocupando hoy en la política nosotras las mujeres. No sé si vieron... No sé si vieron una pequeñísima entrevista que salió conmigo hoy sobre las marchas de Brasil. Sí, es pequeña, pero compacta, pero es lo que pienso. Lo más importante de ese no que dijeron las mujeres ahí es es el espejo que nos presenta a nosotras las mujeres sobre nuestras propias fuerzas. O sea, y sobre una manera de hacer política que es totalmente nueva, una nueva era de la política. Cuidado para no dejarnos atrapar. tenemos que caminar en un territorio ignoto, en un territorio desconocido. O sea, en un territorio donde el suelo no es firme porque eso es una intención de la política. Y eso es lo que yo trato de destacar todo el tiempo porque siempre nos deslizamos y yo sé que la mayor parte de las personas que me escuchan también nos deslizamos todos a la política de Estado, a la política institucional, a la a la institucionalización de todos nuestros gestos políticos. Entonces lo que yo intento si leen esa pequeña entrevista es decir no, lo más importante no es el rédito, eso es importante sí, el rédito electoral de esa marcha. Hay un rédito importante que es el rédito electoral y quien sabe es posible que se frene la adhesión a ¿cómo se llama en Brasil? Ucoizu. Se llama Ucoizu. Eso se llama Ucoizu. Este, y este y procuran no nombrar, ¿no? Bueno, porque trae la suerte. Entonces, pero el más importante de los réditos es mostrar lo que se viene ahí, que es una política en otra clave, en otro estilo, que no sabemos muy bien cómo es, qué forma tienen, porque porque es una irrupción de una historia que quedó suprimida en el pasaje a la colonial modernidad. O sea, cuando se pasa a la colonial modernidad, como digo en varios artículos y textos míos, está en el tema. lo que sucede es que la historia de los hombres llega a la fase del Estado y la esfera pública, que tienen el ADN masculino, o sea, el último momento, la última estructura de una historia que es de la politicidad de los hombres. Y en ese momento, ese sujeto, que es el sujeto de la esfera pública y el sujeto del Estado, pasa a englobar y secuestrar, monopolizar todo lo que se pretende como político, o sea, como un enunciado de naturaleza política. Al mismo tiempo, una politicidad que era nuestra, una forma de resolver problemas, una forma de cuidar de la vida, una forma de gestión que era y que sigue siendo en muchos lugares y también sigue siendo en nuestras cocinas, que era nosotros, y que era femenina, no por cuerpo, o sea, no por el cuerpo femenino y masculino, sino por la historia de los hombres y de las mujeres, no es el cuerpo, sino son dos historias. Ahí recordamos siempre al grandioso texto de Pierre Clastres, el arco y la cesta, es la historia del arco y la historia de la cesta, no de dos genitales diferentes. Entonces, esa historia de la cesta se despolitiza, ¿no? Llega a y se transforma en la familia nuclear moderna, o mejor dicho, para respetar a Aníbal Quijano, colonial moderna, porque no existe modernidad sin colonialidad, no existe. La historia de la modernidad es consecuencia en cuanto a bien es inicial, que es la política. O sea, la unificación del mundo en valores, ¿no? En aspiraciones, ¿no? Que son marcadas por lo que viene a ser después los pueblos colombianizadores de la historia de Europa, ¿no? Que pasa a darnos y sentar el patrón de lo deseable, el patrón del futuro. Inclusive, como dice Quijano, tanto los marxismos como los liberalismos de varios tipos son igualmente eurocéntricos, ¿no? Y ambos tienen un patrón de futuro, de futuro, o sea, marcado por valores que son eurocéntricos. Y eurocentrismo es sinónimo de racismo, ¿no? El racismo es la discriminación de los cuerpos y el eurocentrismo es la discriminación de los productos y saberes de esos cuerpos, ¿no? Ambas grandes líneas de la historia, de la historia bipolar, ¿no? De los años 60, 70, hasta la caída del muro de Jarlín, no era posible decir esto. Pero sin embargo, yo misma, muy joven, desde la escuela me vengo dando cuenta de alguna manera que el marcismo es también eurocéntrico y profundamente productivista, profundamente competitivo y profundamente desarrollista. Entonces, nosotros estamos en otro camino. Yo, por lo menos, me he corrido de esa bipolaridad siniestra que mató tanta gente y mi camino es otra. Ay, me dio perdón. No es fácil decir esto. No es fácil decirlo. Sí. Sí. Entonces, lo que pasa es el monocolo de todo lo que se pretende político por ese sujeto universal, enunciador de valores, de verdades, de valor general, de interés general, verdades universales, ese sujeto que venía en su historia como un hombre con minúscula en un mundo plural, de sexualidades plurales, de géneros plurales, de igualidades como una forma de la pluralidad en un mundo de dos o de más. y ese sujeto al transitar hacia la modernidad, ese sujeto con H minúscula pasa a transformarse en el hombre con H mayúscula que en nuestras lenguas portugués y español podemos decir que es en inglés no se puede, que es el sujeto, el hombre con H mayúscula de humanidad. o sea, él pasa a ser la figura, la figuración, el modelo, el epítome de lo humano, de lo que es humano y sus restos. Entonces, y nosotras, así como todo el lado de la cesta, vamos a decirlo de esta manera, nos quedamos del lado de la cesta, en aquella dualidad del arco y la cesta, pasamos a quedar enclaustradas en una nuclearidad, en una familia privada, que es íntima. Entonces, que adquiere esos dos predicados que son la privacidad y la intimidad, cosa que predicados que no tenían ese mundo antes del secuestro de la política por la historia de los hombres, por la historia de la masculinidad. Entonces, nosotras pasamos a ser descastadas de la política. O sea, tenía y tiene jirones de politicidad en nuestra vida todo el tiempo, en nuestro mundo, en nuestros países. No estoy diciendo que eso es un proceso universal de esa manera, estoy hablando de nosotros. Es algo que necesitamos hacer. Cuando piensan la tierra, mirando lo que nos rodea y la historia que han atravesado nuestro pueblo. Entonces, ese espacio de la cesta se transforma en un espacio considerado no político, o sea, descastado de la política y con eso ocurre una gran caída de valor, soberanía, de prestigio y de importancia de las mujeres en la sociedad. Y eso es la modernidad. Nunca tuvimos menos valor, menos importancia y menos poder que en el mundo colonial moderno. O sea, la ficción de que las leyes nos están haciendo progresar es evidente. O sea, las leyes no están consiguiendo controlar, por ejemplo, los feminicidios. O sea, tenemos leyes que condenan, tipifican y colocan penas más duras para el feminicidio en prácticamente todos los países de América Latina. Y sin embargo, no hemos podido controlar el proceso de la muerte. O sea, protegernos mejor, protegernos de la crueldad. Los números y las formas de crueldad están en aumento. ¿Cómo puede ser? Ese es un fenómeno que hay que examinar y es importantísimo. Es porque por la despolitización, la despublicización de la figura femenina. O sea, la figura femenina, todo lo que nos pasa, aunque sea, como digo muchas veces, encontrar un cuerpo despedazado en el medio de la calle, siempre, al final, la imaginación colectiva va a empujarlo al campo de la intimidad. Lo que le pasó a ese cuerpo lo va a legitimizar, va a transformar el crimen plenamente público que le ha sucedido en un crimen de lo íntimo, de alguna forma de lo íntimo. Ese es un problema que hay que atacar. El binarismo está ahí. Esa es la madre del borreo. O sea, esa es la madre del binarismo. El descastamiento de lo plenamente público que hemos sufrido las mujeres en el proceso colonial moderno. Entonces, quería decirles porque esta estructura de la política es lo que nos condena. y esto es central para entender, es central pensarlo, para pensar cómo hacer política hoy, qué está pasando. Otra de las cosas que digo vinculada con esto es que porque toda política, podemos entrar en la política, podemos tener cupos, candidatarnos, entrar en los campos, en el campo institucional, estar institucional y operar el campo institucional. Y debemos hacerlo, pero debemos hacerlo con prevención, con prevención, porque lo que es necesario va a ser lo más importante a ser hecho es recuperar la politicidad que en este camino se perdió. ¿Me entienden? O sea, una forma de resolver conflictos, una forma de gestionar la vida que no es utópica, pero que es utópica, que es inmediata, que es próxima, que no es burocrática, hay formas en que el lado femenino de la vida, la cesta, resuelve los problemas de la vida y de la sociedad de una forma distinta del Estado. Y lo que estamos viendo es un Estado que nos traiciona todo el tiempo y además que es absolutamente incapaz de protegernos. Eso se constata en todas partes. O sea, la queja femenina es inaudible a los ojos estatales y es inaudible a los ojos estatales porque pertenecen a mundos diferentes, a historias diferentes. Son como inconmensurables. ¿No? No hay, hablan idiomas diferentes. O sea, una de las cosas que he defendido muy recientemente en un tribunal en el que me tocó participar, en el que aprendí muchísimo, que es el tribunal que hicimos en Paraná para el tribunal de Yuri contra el juez Rossi. El juez Rossi es el juez que dejó en la calle a Wagner que es el que mató a Micaela y en dos a Micaela. El crimen feminicidio ese que le dolió tantísimo a la sociedad argentina y no sé sorprendentemente más que otros, no todos, no es igual porque Micaela era un estudiante, era un padre decano de la universidad, era una persona cuya vida fue escudriñada para ver dónde se le encontraba el defecto para disminuir la disonancia cognitiva de su victimización y no se pudo. Entonces fue un golpe muy fuerte en la sociedad y entonces se hizo un juicio al juez que desoyendo a veintinueve informes psicosociales. Los informes psicosociales son el lado femenino de la justicia. O sea, el derecho es el lado masculino. O sea, el derecho es masculino. Es una corporación masculina, una réplica de la corporación masculina. Aunque haya mujeres ahí adentro, no importa, esa mujer tendrá que burocratizar su comportamiento si no, no podrá ejercerlo. Entonces padronizar, operar a la manera del Estado. Dije todo luego de regreso porque ya expliqué cómo pienso que el Estado es masculino y es inexorablemente masculino porque es una etapa de una historia que es la historia de los hombres. Muy rápidamente lo expliqué, leé a mis textos. Pero creo que se puede entender lo que estoy diciendo, no es tan difícil. Entonces el derecho es la gestión, la voz del escándalo y el masculino. Y estas profesiones que actúan en las cárceles vinculadas al campo de derechos que son las psicólogas, las asistentes sociales, etc. 29 informen el juez diciendo no lo suelten. Pero entonces en ese juicio que es muy interesante ahí pude formular la idea que es un concepto, que es una categoría de juicio crímenes contra las mujeres entre comillas como un crimen menor. No es que estoy hablando, es una categoría. El crimen contra las mujeres y contra todos aquellos que se encuentran del lado de la cesta, vamos a decirlo así, del lado no del arco, sino de la cesta, es un crimen menor. Y no se lo puede sacar de ahí. ¿Por qué no se lo puede sacar de ahí? Porque la estructura de la modernidad lo impide. La estructura de la modernidad dicta que el hombre está del lado de lo estatizable, de lo plenamente público. Y la cesta, el otro lado, aquellos cuerpos que son vistos por el patriarca como en desacato del patriarcado. Y nosotras estuvimos ahí. Eso es lo que quería decir en introducción y no dejar de decirlo. Yo veo todos juntos. Nos veo a nosotras, las mujeres, a las personas trans, homosexuales, travestis, es decir, toda, toda la lista de lo que aquí en esta conferencia estoy llamando de la cesta, o sea, el lado femenino, el otro del hombre. Porque es así que la modernidad lo precipita. En el mundo dual, en el mundo del que hablé antes, en el mundo de la modernidad, en el mundo comunal, es jerarquico. Pero el mundo de la cesta no es el otro del mundo del arte. En nuestro mundo existe el mundo del sujeto universal, de las tareas, intereses y cuestiones de interés general, la política, las finanzas, las relaciones internacionales, la salud, de los derechos son los temas del sujeto universal y los temas malamente acatados de las parcialidades que en el lenguaje multicultural muy tramposo hemos aceptado llamar de minorías. Y ahí está la palabra. Ahí está la palabra. O sea, lo hemos, hemos visto las identidades políticas y su minorización como algo aceptable. Cuando lo vamos a examinar, por lo menos como yo lo estoy examinando, advierto que hay una gran trampa ahí. Y ese es el binarismo. El binarismo no es el binarismo del hombre y la mujer. No, no. Nosotros, las feministas hemos aceptado reducir mucho las cuestiones. La cuestión de papá y mamá, todo eso es importante pero todo eso es así porque hay una estructura atrás. Esa estructura es la del sujeto universal y sus anomalías, sus otros. La mujer en esa nueva estructura colonial moderna se transforma en el otro del hombre. Las sexualidades disidentes se transforman en las anomalías o el otro de la sexualidad normativa. El negro se transforma en el otro del blanco. O sea, eso no es necesario. Eso es una estructura que es necesario disolver, desmontar, agredir, erosionar. Entonces, ¿por qué? Porque no siempre fue así. Porque no siempre es subordinado, vamos a decir así, en un mundo que sí es asimétrico pero menos asimétrico que el mundo moderno. Mucho menos. En ese mundo asimétrico los otros espacios, el espacio que no era el espacio público de los hombres no era un espacio sin politicidad y no era un espacio anómalo y no era visto como el otro del espacio central. No hay universal, no hay sujeto universal. Lo que la modernidad inventa es lo normal. El normal. Eso es una invención moderna. Esa normalidad que la vemos hoy con absoluta naturalidad no estuvo siempre ahí. Basta de ver, por ejemplo, el maravilloso prólogo que escribió a la biografía, a la memoria de Coulomb, ¿verdad? ¿Lo vieron? Que era un hermano productivo. Pero no había un problema, o sea, sufrió la figura. en algunas épocas de su vida fue mujer, en otras épocas fue hombre, pero no había, no constituía, digamos, una diferencia anormalizada y clasificada y patologizada. Era otra cosa. Y hasta hoy vemos, porque he tenido estudiantes haciendo ese ejercicio, que en un mundo comunal, muy contrariamente a lo que nos dictan nuestros prejuicios, el mundo comunal, cuando todavía se encuentra libre del proceso de criollización, es mucho más fácil resolver las diferencias que en el mundo moderno, en el mundo institucional y moderno, a pesar de las leyes. Porque, ¿qué son las leyes? Las leyes son lo que la modernidad saca de una manga para resolver los problemas que ha sacado de la otra manga. O sea, saca, saca, va con una mano las respuestas, los antídotos para el veneno que ya hay, que ya inoculó. Eso es el proceso de la ley, siempre a remolque, ¿no? A remolque del proceso de criollización, modernización, urbanización. Entonces, este es un tema que siempre hago un esfuerzo por hacer una gran síntesis para colocarlo, porque yo creo que nos lleva a ver el mundo de una forma distinta a la que habitualmente lo vemos y a la forma en que habitualmente lo reproducimos. Por último, este largo prefacio, ustedes saben que nosotros dicen los discuristas que prefacíamos más nuestras naciones. Nosotras nos vamos en prefacio. Y bueno, pero es divertido. Y otro tema, finalmente, que tiene que ver con este, es que un pequeño eslogan, que fue el eslogan de los feminismos de los años 60, que decía lo personal es político e hicimos todo bien, de acuerdo con ese eslogan de obrarlo. O sea, reformamos lo personal y lo reformamos en profundidad. Nuestra manera está en la conyugalidad, nuestra manera está en nuestra sexualidad, en las profesiones, o sea, reformamos nuestra vida. Intentamos que los feministas y muchas mujeres fueran al feminismo diciéndolo o no, transformar lo personal. Pero nos olvidamos del otro lado, que es realmente y en profundidad transformar lo político. Eso está pendiente y eso es lo que está ocurriendo ahora con las menas. O sea, las menas. Es impresionante. O sea, es necesario decir que se puede pensar en un mundo de la política que esté arraigado dentro de la trama social. Porque el Estado, sobre todo nuestros Estados, que como dijo hace muchísimo tiempo Fui Ross, notó lo siguiente. Me acuerdo de haberlo leído cuando estaba todavía por aquí. No me acuerdo. Nuestros Estados, les llamamos Estados, pero no son la misma cosa, el mismo artefacto que un Estado europeo. ¿Por qué? Porque en Europa los Estados son el resultado de la historia de la sociedad. Y acá, acá son Estados puestos y armados por una élite criolla vencedora al interior de la guerra de la independencia porque en la guerra de la independencia en las huestes lucharon todos, todos los sectores, indios, negros, criollos pobres, criollos ricos, y muchos proyectos históricos se mancomunaron ahí para, muchos proyectos de pueblos diferentes, de sectores diferentes se mancomunaron ahí para vencer y generar la independencia. pero al finalizar dentro de esos muchos proyectos históricos mancomunados venció uno y ese vencedor, esa élite criolla vencedora exiló o asesinó el sector rupturista. Entonces, nuestros estados representan algo fundado por una élite criolla continuista con relación al periodo colonial que construye todo el aparato estatal para simplemente recibir la transferencia de los bienes coloniales del otro lado del mar a este lado del mar. Y esos estados así construidos de encima para abajo inventan naciones, trazan niñas de pueblos y crean sociedades nacionales que hasta hoy tienen un cierto gran grado de artificialidad, digamos, digamos, realmente porque es así. Entonces, cuando hablamos de ese estado, ese estado siempre expresiona porque no fue fundado para hacer lo que nosotros que estamos aquí supongo, pensamos que ese estado tiene que hacer. Lo dejo así, después podemos conversar, ¿no? cuando quiera, cuando termine de poner lo que voy a exponer como la conferencia. Bien, hoy dejo la oportunidad de Bolsonaro para que pueda ser la idea de los otros organizados. Yo dije que iba a hablar de cómo sería el mundo, cómo pensar el tema de la violencia contra las mujeres me dio una carta de ruta me dio una linterna lectora ¿no? de toda la realidad. O sea, eso fue sorprendente para mí. Es bastante esto hacerlo bien en compacto porque es lo que no tengo ganas de ver. entonces, ¿cómo fui descubriendo algunos temas, algunas estructuras que son de interés de todo el mundo a partir de estudiar el destino del cuerpo de las mujeres en algunas circunstancias? Eso comienza en mi primer momento en la estructura de la violencia, ¿no? que durante 10 años se lo enseñé en clase, ¿no? Los textos que están ahí hasta que mi editor Carioli me preguntó si tenía un libro, por eso estaré siempre agradecida con él. ¿Vos tenés un libro? No, no lo tenía, pero lo había dado clase durante 10 años contando las historias que están en las estructuras elementales de la violencia, los análisis, etc. Entonces le fe, como en el póker, le dicen, tengo un libro y, ¿cómo se llama? Las estructuras elementales de la violencia, así nació la estructura. Pero es un libro que saca realmente el tema de hombres y mujeres de la fratria masculina, ¿no? El mandato de violación que hoy en día le llaman mandato de masculinidad, etc. Pero ahí estoy confinada al tema de la violencia contra el mujer. Pero a partir del segundo momento que fue el momento de Ciudad Juárez que habló rápido para salir rápido. A partir del momento de Ciudad Juárez donde justamente a partir de mi tesis central de las estructuras elementales de la violencia que dice que la violencia violadora es una violencia expresiva y no es un mental. O sea, ahí se expresa algo. Hay un enunciado por parte de los hombres y es un enunciado que se dice mediante el texto opresivo, apropiador, rapiñador de la violación. Entonces un grupo de mujeres en dos grupos de mujeres me llaman para visitar Ciudad Juárez y ahí viene Ciudad Juárez. A partir de ahí yo empiezo a observar la violencia feminicida, violadora y a ver cómo y surge lentamente una lectura de la sociedad, de la corona de la sociedad de observar el destino del cuerpo de las mujeres. Entonces, en Ciudad Juárez surge una noción que es la noción de segundo estado. No sé si ustedes vieron que hay en su título del libro que es segundo estado. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque observaba, o sea, la tesis de la violencia expresiva la utilizo, como las personas que me escucharon se dieron cuenta de que podría ser, o sea, que esas mujeres no son asesinadas, violadas, multitudinariamente, sometidas a una tortura sexual, hasta la muerte, como lo que pasa en Ciudad Juárez, y eso no es utilitario. Hay varias, veces, hipótesis sobre la utilidad, como por ejemplo hipótesis de que se trata de smash movies, una pornografía de muerte, el comercio de órganos, en fin, hay varias tesis que hablan de una utilidad, pero las dos más importantes son esas. Pero como ese fenómeno se da durante tantos años, décadas, en la frontera norte, tan cerca de la luz, del horcote, del, ¿cómo se dice el horcote español? del spot, de la cámara, que todo lo visualiza y que todo lo filma, que es la mirada de los Estados Unidos y del mundo. No sería posible tener crímenes que fueran de interés comercial, ¿no? Porque el comercio es lo que estamos juntos en el planeta, van órganos todo el tiempo hacia, ese es parte de mi argumento en el texto, en ese ensayo, ¿no? Sería localizado muy rápidamente la pornografía por confines comerciales, sería muy rápidamente por la ciberpolis, toda Europa tiene ciberpolis, Estados Unidos tiene ciberpolis, o sea, rápidamente localizaría de qué punto irradia esa esa pornografía. Entonces, mi tesis fue aplicar lo que había entendido en las estructuras de la violencia de que se trata de crímenes expresivos y que expresan jurisdicción, o sea, ahí hay, lo que se expresa es un poder jurisdiccional sobre un territorio, ahí empieza lo territorial que hoy se ha vuelto muy disperso dentro del feminismo, esa terminología que yo descubro en Ciudad Juárez cuando digo que el cuerpo es un cuerpo territorial, o sea, y que ese territorio es lo que ahí se inscribe, es un territorio o bastidor donde se escribe el poder jurisdiccional de asociaciones mafiosas que quieren mandar el mensaje y decirle a la sociedad y al propio Estado que tienen soberanía sobre esa jurisdicción que tiene poder jurisdiccional, o sea, el discurso del poder jurisdiccional, acá en la dictadura no fue muy diferente tampoco, porque son crímenes que por un lado son ocultos, o sea, pero son también espectáculos, pero hay un espectáculo de su carácter oculto, o sea, ese huevo de la serpiente es simultáneamente visible e invisible, su invisibilidad es el propio espectáculo, o sea, ese juego que también se dio acá en la dictadura se da también allá, en las cuales de la misma manera. Pero entonces lo que se comienza a ver, comienza a ver la razón del segundo Estado surge de que patente la complicidad de la serpiente, o sea, no es un crimen, o sea, hay encubrimientos permanentes, o sea, de los datos, de las evidencias, una mezcla de cuerpos, de ropas, de tumbas, o sea, toda, toda posibilidad de investigación policial es desbaratada constantemente por una mano oculta, que es una mano que tiene que estar dentro del Estado, tiene que estar dentro de la propia fiscalía, tiene que estar dentro de la propia policía, o sea, ahí empieza a ver este mundo submerso, ese mundo que perpetra estos crímenes como una, no en competición, en otros casos posteriores que trabajé, sí, son crímenes de una guerra, pero en este caso no, son crímenes de espectacularización del adicto, o sea, donde los autores espectacularizan su discricionalidad, su capacidad de actuar discrecionalmente en un territorio, o sea, que espectacularizan su impunidad, o sea, la impunidad es un problema jurídico, pero estas personas lo que hacen es mostrar al mundo que son impunistas, o sea, y ese es un fenómeno hoy que se expande, que lo vemos en expansión, o sea, y espectacularizar la impunidad y el arbitrio es extremadamente cruel, o sea, el arbitrio es cruel, la crueldad arbitraria es una forma extrema de crueldad, la crueldad desnecesaria, o sea, no hay una utilidad para tal grado de crueldad, simplemente una exhibición, un espectáculo de arbitrio, soberanía e impunidad, ¿se entiende? Pero ese espectáculo tiene que ver con una duplicidad del Estado, o sea, el Estado ahí se duplica, en el Estado a la vista, el Estado de los políticos elegidos, que atrasaban elecciones y políticos locales, del Estado de Chihuahua, del municipio, de Ciudad Juárez, y aledaños y una capa o una doble inserción de estas figuras a la vista con un pie en el crimen organizado que de esa forma exhibe su capacidad de control jurisdiccional y el otro pie en el Estado a la vista. Entonces, paso a llamarle esto, tengo ahí varias anécdotas que algunas escritas y otras no, de la existencia de este segundo Estado o esa tentacularidad de las magias que proceden de esta forma y exhiben al mundo, muestran al mundo su existencia a través de su discrecionalidad en secuestrar, torturar y matar mujeres, o sea, cuerpos que no son el enemigo bélico, eso es muy importante entenderlo, porque la crueldad aplicada sobre el cuerpo de un hombre, no importa qué hombre sea, es inmediatamente leída y entendida, interpretada por la sociedad, por el público, como un asesinato de guerra, o sea, este, el enemigo bélico, o sea, el soldado armado, el otro hombre, muere, porque bueno, los hombres se matan en el mundo, pero cuando la crueldad se aplicara en cuerpos que son inocentes de la guerra, como lo llaman a veces, en un imaginario arcalco, no importa que pueda haber mujeres policías o milagros, pero en un imaginario totalmente ainda, todavía vigente, la mujer no es el enemigo bélico, es un cuerpo inocente de la guerra, como los niños también, o algunos candelas, ¿no? Entonces, ahí se aplicó mi violencia, en realidad, ella se aísla como mensaje, se aísla como comunicación y se estabiliza, lo cual es muy terrible y se automatiza casi en ciertos escenarios como la forma de decir algo, como la forma de hablar de mi soberanía, como la forma de hablar de mi control territorial, judicial, sobre la tercera de la tercera y descubro, entonces, cómo se duplica un Estado, cómo hay tentáculos, lo que interpreto en ese momento de que es el mundo corporativo masculino, y ese es otro tema importante que les quiero olvidar de decir, la masculinidad es una corporación, antes le llamaba fratria, hermandad, etc., le llamamos corporación masculina por su característica, es una estructura, la mafia también lo es y replica la masculinidad, o sea, la mafia es como un replicante, ¿no? una 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 transposición de las mafias en sentido amplio, ¿no? las varias mafias, las organizaciones mafiosas de varios tipos y en varios lugares son réplicas de la corporación masculina y están y proceden y se organizan a imagen y semejanza de la corporación masculina, esto lo podría responder si les interesa en el reporte, pero voy a dar el tema, entonces ahí comprendo, comprendo, ven de observar ese destino de las mujeres asesinadas de los acuáres algo que se vuelve visible y si no fuera a partir de eso no se volvería visible, si no fuera leído a partir de esto no se volvería visible la duplicación del Estado, en un Estado correcto y en un Estado cómplice y articulado, espectacular, que actúa como una prótesis, digamos, de esta organización corporativa. Eso me fue muy discutido, se ve por figura bien del campo del derecho, o sea, es muy difícil para el campo del derecho aceptar la duplicación. De ahí paso a ya a El Salvador, a el mundo de lo que hoy se llama el Triángulo Norte de América Central, Honduras, Salvador, Guatemala y también Colombia y empiezo ahorita también a nuestro país, algunos recodos, algunos nichos alrededor de Rosario, alrededor de Córdoba, en algunos espacios bonaerenses también, de observar lo que llamo las nuevas formas de la guerra, o sea, la guerra de pandillas, la guerra del crimen organizado también, que no es la misma cosa en El Salvador, pero hay claramente la diferencia entre el crimen organizado y las pandillas, pero hay una articulación entre todo este mundo que al final acabo llamándole de un paraestado y ahí mi definición de paraestado no es la canónica, o sea, es una definición que pone en el centro la capacidad de control de la vida de sectores cada vez creciente de la población por parte de organizaciones y fuerzas armadas entre paréntesis entre comillas, o sea, corporaciones armadas que son paraestatales, paralegales, paramilitares. No es solamente y ahí englobo todo, tanto las fuerzas represivas, o sea, la represión por parte de militares que aún siendo representantes de un Estado actúan paraestatalmente como por ejemplo lo que se dio en Guatemala eran militares pero su acción era paraestatal. Las policías con su doble turno por ejemplo que actúan en algunos días en la comisaría y después en todos nuestros países venden su mano de obra a policías particulares y eso es hasta legal dentro de las fuerzas policiales, o sea, esa doble insertación en el trabajo, una en el Estado y otra por fuera del Estado. O sea, eso las pandillas o sea, llamo de paraestatal o de la esfera paraestatal de control de la vida a todas las formas no estatales que controlan la vida de las personas y también controlan la acción de corporaciones armadas cuando no están actuando para el Estado. ahí entramos en un terreno muy bobo porque todas las fuerzas armadas la policía misma tiene esa ambigüedad dentro de su propia constitución dentro de su propia constitución no como la iglesia dentro de su propia existencia carga esa duplicidad del Estado por su naturaleza es inevitable por ejemplo el ejemplo que más lo demuestra es si un policía mata en la calle comente lo que se llama en derechos humanos una ejecución extrajudicial o una ejecución sumana es legal o sea él puede argumentar que dio en peligro su vida o en peligro la vida de alguien y en ese momento se fusionan en su persona la el rol de policía y de juez y esa fusión momentánea de los roles de policía y de juez es legal tendrá que justificarlo pero podrá justificarlo por eso es tan tan difícil en nuestro país es abordar las ejecuciones extrajudiciales porque el policía puede comentar una ejecución extrajudicial legalmente al decir juzgué y condené para salvar la vida él está digamos él está habilitado para eso por la ley muy interesante siempre recordarlo porque ahí vemos el carácter ambiguo los límites muy difusos y muy ambiguos de lo que es la estatalidad y la paraestatalidad lo que pasa con nuestros países por esa característica del estado que es recordé al principio porque nuestros estados fueron fundados de esa manera digamos particular fueron fundados para recibir una herencia y continuar con la gestión exterior con relación al administrado como es la gerencia colonial como es la administración colonial nunca dejaron de ser colonial cuando uno mira los estados nuestros desde el punto de vista de la gente de las personas de los pueblos de los pueblos no blancos de los indígenas de los negros uno siempre aprende a ver el estado como algo exterior y si nos fijamos en nosotros mismos también lo vemos como exterior todo bien siempre siempre le tememos basta siempre lo digo esto y al recordarlo basta llegar a una oficina pública al que se hace el daño de una oficina pública ya está frente al posible enemigo uno espera en su carácter aún los letrados aún los plantos no van a hacer algo me van a hacer no me van a dejar no voy a conseguir eso no va a ser eso eso es eso es es algo que todos nosotros sabemos entonces la exterioridad debe estar entonces en estos estados nuestros lo que tiene esa característica colonial igual de exterioridad por relación a la administración lo que pasa es que la esfera para para estatal de la vida se inflaciona se amplía y crece con extraordinaria facilidad nosotros todos lo sabemos es muy fácil que esa esfera para estatal del control de la vida ese policía que comete la excepción extrajudicial porque puede y porque es legal hacerlo porque el ex juez y policía de la calle eso se amplía con una facilidad extraordinaria nosotros tenemos que generarlo un nombre y trabajarlo porque eso es casi inherente propio de la estructura de la gestión de nuestro medio entonces ahí cuando paso a observar los los feminicidios las agresiones contra mujeres las inscripciones en el cuerpo de las mujeres o sea la crueldad aplicada sin necesidad o sea crueldad misma o sea mensaje de capacidad de crueldad mensaje de falta de límite por parte de sus perpetradores con relación al sufrimiento que es lo que se les exige hacer o sea es hay una exigencia ahí en estos actores de esta esfera para estatal que se inflaciona hay una exigencia es decir una exhibición de una capacidad de crueldad aunque no surgiría quién sabe naturalmente en esos sujetos por ejemplo la semana pasada estaba en Lima y un psicólogo que trabaja con hombres con es interesante esto con hombres que tienen disfunción eréctil que vino a contarme que un paciente tiene un paciente militar que le contó que durante la guerra interna en Perú él tuvo que cometer una una violación con la pistola del coronel en su cabeza porque él no podía y lo pudo hacer lo tuvo que hacer sino morir entonces esa es tener que violar es una cosa que se observa en la guerra lo sabré claramente de manual en la guerra de Guatemala y lo observo en el Triángulo Norte en Colombia o sea en algunos lugares donde como dicen muchos autores para el mundo medio oriente donde la guerra se ha feminizado y esta feminización de la guerra nos indica que algo surge la idea de hablar de ya no de un segundo estado sino de una segunda realidad eso está en mi texto las nuevas formas de la guerra del puerto de las mujeres ¿por qué? porque es necesario violar ¿por qué es innecesaria la crueldad sobre el reto de las mujeres? porque no hay en esa segunda realidad una constitución códigos penales pero si hay ley o sea si hay un régimen de ley solo que es un régimen de ley que no es el régimen de ley del derecho positivo de las instituciones las cuales veníamos confiando cada vez menos la sociedad confía mucha vez menos en el derecho de los jueces de la corporación del poder judicial la sociedad es un fenómeno hoy espero en ti la primera realidad es la constitución la constitución los códigos ilegales la protección legal de la propiedad la protección legal de los negocios los negocios declarados la primera realidad la segunda realidad es ¿dónde? el poder debe devolverse con su futuro debe expresarse debe espectacularizarse y mostrar su capacidad de control sobre la sociedad porque no es ahí la ley lo que vemos en esos nichos en esos espacios en esas naciones en Honduras en El Salvador en Guatemala también en Colombia y en parte de nuestros países es que esa segunda realidad que está ampliando en nuestros espacios de acción y necesita de la propiedad con una forma de protección de su comercio protección de su propiedad no hay control sobre la vida eso se expresa en la propiedad y en el control territorial sobre el propiedad está en los libros y en los libros y en los libros entonces le llamo ahí segunda realidad entonces esa segunda realidad pasa a ser inmensamente de quiero descontar solo algo muy breve pero que es muy importante y muy importante para mí cuando estaba escribiendo el ensayo de la nueva forma de la guerra de la guerra y el cuerpo de las mujeres estaba escribiendo el subtítulo un subtítulo que le he puesto el control la el control bueno no es exactamente así lo pueden encontrar pero un caritento el control de el crimen organizado por el el control del Estado por el crimen organizado cuando lo estaba escribiendo me di cuenta que estaba equivocado a lo que iba a decir no es el control del del Estado por el crimen organizado como lo que observa en su acuerdo no es que el crimen organizado se vuelve espectacular y pasa a capturar personas actores que están en el campo estatal algo se había invertido y el subtítulo cambió y lo que escribí después también cambió y le llamé el control del crimen organizado por el Estado el crimen organizado se burocratizó nunca se preguntaban por qué hay tantas películas tan bonitas sobre la tierra de Pablo Escobar porque no hay más Pablo Escobar es una figura del crimen que no existe más o sea ese Robin Hood cruel pero al final lo amamos anti-estatal la característica de Pablo Escobar como como criminal como como gran traficante gran cabeza del crimen organizado era claramente su anti-estatal eso eso ahí no existe no es la realidad hoy el crimen es burocrático o sea tiene una pata en el norte otra parte no una pata en la superficie en la primera realidad existe otra pata en la segunda realidad hubo una lección y cito un montón cito varios autores la sociedad policía el fiscal el actor el general de los Estados Unidos cito varios autores que dan la pista porque como dije no se puede observar que en realidad hay una hay dos mallas pero esas mallas son totalmente articuladas la del Estado y la del el general organizado y sobre todo cito a un policía federal de Brasil que da una declaración a la y a los blocos y le dice vamos olvidémoslo no existe ningún absolutamente ningún sector de la política que pueda marchar a una campaña electoral sin contar con fondos que no sean declarables o sea que provengan de fuentes cuyo origen no se puede declarar que son lugares de la trata o sea los bordeles la droga varias formas ahí la he visto en mi texto las distintas formas de obtener dinero no declarado no declarable y que una parte de ese dinero no declarado y no declarado y es así ese es el estado ¿no? ese es el estado inescapablemente porque sin eso como él dice y yo lo creo no se puede ganar una elección entonces tenemos cuando entramos en esa estructura y eso se puede leer como estaba afirmando en el título de la conferencia a partir del destino del cuerpo de las mujeres a partir de lo que les pasa yo chegué ese es el estado en el que es necesario actuar en las brechas actuar en las fisuras ¿no? actuar desde adentro sí pero crear algún otro camino para la política y otros espacios para reencambiar la historia porque un estado habitado habitado de esa forma accedido de esa forma no será capaz de reencambiar la historia en la dirección que queremos eso yo tengo convicción por eso ¿por qué no se va? porque no pude porque no ha podido a mí también me duele pero si no aprendemos la historia ¿para qué vamos? si no aprendemos la historia que se refiere porque hagamos otra cosa jardinería culinaria la historia enseña que no se ha podido porque el estado no se ha podido no es que hay que abandonarlo pero en él solamente en sus fisuras en sus escondites en sus pliegues en sus clivajes se puede actuar de la forma en que creo que todos los que estamos aquí presentes o la gran mayoría quiere actuar quiere decir de forma a poder reencambiar la dirección de la historia en otro en otro rumbo ¿no? que es un rumbo diferente al rumbo en que viene siendo esta larguísima prehistoria patriarcal de la humanidad entonces ese es otro momento en que entiendo a partir de analizar los crímenes contra las mujeres la existencia de esa segunda realidad de ese de esa digamos del estado como campo indisociable totalmente indisociable y gestor inclusive del crímen ese es un texto que tiene varios años ya yo no hablo de presente no estoy hablando de presente es un texto ya de varios años y luego el otro aspecto que me va mostrando como el estilo de las mujeres me ilumina hay dos aspectos más que no quiero dejar de mencionarlos aunque sea rápidamente y cerramos para la pregunta que es como la guerra se ha feminizado las guerras hoy no se declaran no hay ni principio ni final de las guerras o sea no hay declaración de guerra y no hay la discusión ya vieron no existe más ese lenguaje institucional de la guerra que hacía que la guerra pudiera estar colocada bajo el imperio del derecho humanitario de guerra de Naciones Unidas no existe más o sea cualquier país que declarara una guerra formalmente estaría superditado a la ley humanitaria entonces por eso nadie nunca más declara guerra entonces las guerras de hoy al igual que las guerras de la segunda realidad las guerras que están en los periódicos las guerras que entendemos como guerras no empiezan y terminan en la realidad no tienen declaración ni amistad es una nueva época de la realidad hay grandes cambios en la historia de la guerra y uno de los grandes cambios y ese gran cambio o sea discontinuidad en la historia de la guerra se puede ver también a partir de lo que nos pasa a las mujeres en la guerra de ser hiper rápida lo dejo así apenas mencionado hasta posiblemente en la guerra de la ex Yugoslavia que una autora importantísima que cito y respeto mucho que es la jueza Constanisense Elizabeth Odio en su texto sobre las mujeres y la guerra pasa habla de una guerra que ella conoce bien porque fue parte del tribunal ad hoc para la guerra de Yugoslavia y ella dice hay algo raro en esta guerra o sea parece que la violencia la crueldad contra las mujeres se ha reclutido o sea es otra crueldad hay un párrafo de ella yo lo cito muy importante porque ella ve algo que no es porque ella va a ser una historia de las mujeres de la guerra del mundo antiguo las guerras tribales viene en su ensayo hace una historia y de repente cuando llega ahí como ella fue espuesta del tribunal ad hoc para la Yugoslavia dice acá hay algo diferente entonces yo tomo de ahí y hablo de una discontinuidad en la historia de la guerra pero hablo a partir de las mujeres ¿por qué? porque hasta la de Yugoslavia las mujeres sufríamos un daño colateral de la guerra o sea el daño al cuerpo de las mujeres era un gran daño la violación por la soldadezca la anexión del cuerpo de las mujeres como territorio claramente o sea la inseminación territorial y la inseminación de los cuerpos de las mujeres la adquisición de concubinas esclavas sexuales todo eso con la consecuencia colateral de todas las guerras desde siempre por la afinidad que existe entre el territorio y el cuerpo de las mujeres pero desde Yugoslavia para comienza a pasar otra cosa que es la destrucción del cuerpo de las mujeres que no es lo mismo es necesario pensar filigrán nadamente o sea eso no es o sea lo que hay en la guerra del Congo por el Cotran o sea las guerras tribales en el Congo hoy que son guerras entre corporaciones por el mineral que va dentro de la comunicación inalámbrica y ahí las guerras se han feminizado y al enemigo se lo vence en el cuerpo de las mujeres las mujeres se transformaron en un objetivo táctico para la destrucción de la facción de la corporación armada del otro grupo tribal del antagonista de las guerras hoy no lo digo yo lo dice un autor que se llama Mary Calder que escribe para Medio Oriente es una inglesa que es una estudiosa de la guerra en Medio Oriente las guerras son guerras de corporación y son guerras feminizadas se ganan en el cuerpo de las mujeres o sea ahí hay un cambio no es un daño colateral sino que la mujer se vuelve objetivo velo entonces este cambio de la guerra esa manera diferente de pensar sobre el territorio y la finalidad de la guerra puede verse también a partir de lo que nos pasa a las mujeres y finalmente hay otro tema importantísimo que nos abre los ojos también sobre una realidad importante que es justamente la crítica al principio cuando comencé a hablar en el sexcurse la crítica a la minorización de los grupos o sea a la minorización al pensar que el problema de las mujeres es un problema de una minoría de una intensidad política minoritaria pero no es lo numérico ¿verdad? pero sí es el esquema mental sabemos que numéricamente no somos minoría y eso Balandier lo respondió hace muchísimo tiempo cuando dijo que no se trata de minoría numérica sino de minoría política pero no es por ahí que voy a donde voy es a otra cosa es que cognitivamente construimos nuestros intereses como los intereses de una parcialidad pero está sucediendo en el mundo algo que nos está mostrando que no somos el margen de la historia el margen de la política y eso y eso que está sucediendo en la investigación del fundamentalismo es mi último tema voy a ser hiper sintética pero quiero mencionarlo quiero dejarlo mencionado porque es muy importante ¿qué es lo que nos muestra la investida fundamentalista la ideología la cuestión de la crítica la persecución a la ideología de género la prohibición el intento de prohibir la educación sexual en la escuela la investida antiabortista contra cualquier lógica y racionalidad pero esa investida que observa en su conjunto en todos los países del continente esa es otra agenda que está quirúrgicamente marcada y diseñada para todo el continente ¿qué es lo que nos muestra? ¿por qué se instala? ¿por qué la moral cristiana la moral monoteísta se instala con tantas fuerzas sustituyendo el programa anterior que era el programa multicultural y el programa de los multiculturistas de los políticamente correctos o sea como digo mi libro de las naciones de los dos cuando cae el muro de Berlín la política deja de ser antisistémica como fue la política de mi generación cuando era joven que era una política antisistémica pero que queríamos era destruir el sistema cae el muro de Berlín y eso se transforma de vía cabeza o sea 180 grados y la política crítica pasa a ser una política sistémica la inclusión ¿qué es la política de inclusión? sino una crítica una política de las identidades políticas que tiene como su meta incluir a este sistema cambió el signo completamente y ahí viene el multiculturalismo el libro de las naciones de nosotros es una crítica al multiculturalismo anodino como lo ha llamado Don Mibaba porque simplemente no critica la acumulación no critica los valores no critica la acumulación concentración las identidades políticas y las minorías obtendrán distribución se crearán élites minoritarias una élite negra una élite de las mujeres una élite de los en fin de los LGBT inclusive en un momento aparece una tarjeta de crédito para el mundo gay para el mundo alcohíris estoy diciendo cómo y aparecen sus excluidos o sea cada una la política multicultural es simplemente distribucionista o sea se distribuye entre las identidades políticas o minorías y dentro de esas minorías aparecen sus excluidos también aparecen sus condolines a raíz y aparecen sus unilismos su abandono sus pagos y eso pasa a nuestro mundo también y esa fue la crítica durante un periodo que comienza en las inmediaciones y la caída del muro y sigue hasta muy recientemente hace aproximadamente cinco años un poco más quien sabe donde aparece con brutal fuerza muy ¿cómo se llama? el pan muy este alimentado muy muy promovido desde dónde por quién ¿no? la crítica a la ideología de género y lo fundamental ¿no? ¿en qué molestó el movimiento ascensional de la cesta? y el general dice su mundo el mundo de la cesta como lo intenté de llamar para esta conferencia voy a usarlo en esa conferencia y se entiende eso el mundo de la cesta ¿en qué molestó el mundo de la cesta? si el multiculturalismo no atacó la usina de la acumulación concentración simplemente distribuyó creó elites minoritarias eso es lo que tenemos que preguntarnos pero hay una cosa de la que tengo certeza no muestra y demuestra sin lugar a dudas de que el tema de la mujer y el tema del patriarcado son centrales para el edificio de todos los poderes porque si no no estaría atacando ahí con tanta fuerza eso es algo que ni nosotras dentro del feminismo lo habíamos visto o sea el carácter central fundamental basal de nuestro bohemianismo porque nuestros antagonistas del proyecto histórico son los que nos están mostrando son los que nos están mostrando con esta furia fundamentalista que está ocurriendo de norte a sur en todos nuestros países entonces con eso terminamos puedo salir para un poquito de conversación aplausos 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 aplausos